De mañana De mañana Ya está en San Francisco de Macorís la franquicia internacional Evaluna Rental Dress Donde podrás encontrar el vestido perfecto para cada ocasión Vestido de gala o coctel Así como el complemento de carteras y accesorios Ya no tienes que preocuparte Tu respuesta es Evaluna Rental Dress ¿Por qué comprar cuando puedes rentar? Calle Duarte 16B Segundo Nivel San Francisco de Macorís Más información en nuestras redes sociales De mañana Buenos días amables televidentes A Dios las gracias por la luz de este nuevo día Y pedirle que nos dé inteligencia emocional Para así afrontar y solucionar nuestros problemas o situaciones Yo soy Francis Rodríguez y le damos la bienvenida a este su programa de mañana Información precisa y veraz Noticias, entrevistas, en fin Eso que usted a diario comparte con nosotros Porque nos permite entrar a sus hogares a través del canal 10 de Telenor Buenos días Fulvio Muy buenos días Francis Gracias amigos a todos Ustedes gracias a Dios Por permitirnos estar aquí en estas primeras horas De hoy miércoles 10 de enero del 2018 En nombre de todo el equipo de mañana Gracias por ustedes permitirnos llegar hasta sus hogares También a nombre de Telenor Canal 10 para todo el nordeste Desde la provincia de Hermanas Mirabal hasta Samaná También al canal 14 en La Novia del Atlántico Puerto Plata Al canal 41 en la Olímpica Ciudad de la Vega Al canal 42 en Sánchez Ramírez Y al canal 17 en Espaillat a través de Televiaducto En el canal 1014 para todo Estados Unidos Y para todo el mundo Telenor.com.do Un abrazo grande A los hermanos dominicanos que hacen honor A su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo Aquí estamos para brindarles noticias locales Nacionales e internacionales Interesantes comentarios al día También entrevistas En el que hacer político, administrativo y empresarial De todo nuestro país y el mundo Yo soy Fulvio Ureña Y de inmediato compartir con ustedes El informe de la Oficina Nacional de Meteorología Que hoy nos dice UNAMED Que van a continuar lluvias dispersas en algunas provincias del país Generada por la vaguada que se encuentra en Cuba En la parte alta de la atmósfera Y otra débil vaguada que se encuentra en Puerto Rico Ambos sistemas están provocando Que se produzcan dispersas Lluvias dispersas hacia varias provincias del país Esto trae como consecuencia Un arrastre de humedad del viento este-sureste Que origina nublados Acompañados de lluvias débiles a moderadas En ocasiones con tronadas y aisladas ráfagas de vientos En tarde y noche Hacia las regiones norte, noreste, sureste, sur-oeste Y la cordillera central Esas son las condiciones En cuanto a las condiciones marítimas La costa atlántica y caribeña Se mantiene las recomendaciones A los operadores de frágiles embarcaciones y medianas De navegar con precaución próximo al perímetro costero Y no aventurarse mar adentro Debido a vientos y olas anormales Que se están generando Tanto en la parte atlántica Como en el mar caribe En resumen Vaguada en altura sobre Cuba Y vaguada al suroeste de Puerto Rico Junto con el viento del este-sureste Generando lluvias débiles a moderadas Hacia las regiones norte, noreste, sureste, sur-oeste Y la cordillera central Se mantienen restricciones en la costa atlántica Y la costa caribeña Para hoy vamos a tener un día medio nublado a nublado Con lluvias débiles a moderadas En las regiones norte, cordillera central, sureste, sur-oeste Y el noreste Estas son las condiciones que regirán en el día de hoy De acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología ONAMED Bueno, gracias Fulvio por el informe Y fíjate que Hablando de informe del tiempo No sé Se reportó un sismo De 7.6 En el Caribe Y daba Y hizo alusión a esto Todos los medios Digitales Y periódicos nacionales En la web Y daba una alerta de tsunami Que ya hoy en la mañana Recojo que dejaron sin efecto Para Puerto Rico Y Islas Vírgenes La verdad que Es impactante La tierra es un ser vivo Se mantiene en constante movimiento Y modificación Así como es la política también Que es dinámica Francis Ya perime el periodo Se sancochó de nuevo De esta legislatura Esta semana que entra Ya perime Entonces todos esos proyectos Que se quedaron ahí Hay que nuevamente reintroducirlo Tengo aquí ley de partido Y uno de los proyectos Más importantes Y código civil Está la ley de partido Está el código penal Y el código civil Y también La ley electoral Que incluye El parámetro jurídico Que va a permitir Que se puedan realizar elecciones En el 2020 De una forma Monitoreada Controlada Más limpia Más diáfana Donde van a encontrarse El escenario Adecuado Para poder ejercer El derecho al voto En las condiciones Que estamos hoy en día Es prácticamente imposible Pensar en unas elecciones En el 2020 Hacer el mismo matadero Que se hizo en el 2016 Es prácticamente imposible Ya tomó Ya tomó la delantera El partido de gobierno Y el actual gobierno Porque ellos Ya conocen Cómo se manipula Entonces Oye, ¿qué pasa? Que hay que introducirla Y aprobarla antes de agosto Para poder ser vigente Para el 2020 O para que tenga Para que tenga agenda Y sea operativa Bueno, Fulvio Solo es posible La voz de la mañana Tiene la reflexión de hoy Veamos Las aguas residuales Son cualquier tipo de agua Cuya calidad Se ha visto afectada Negativamente Como resultado De actividades humanas Estas incluyen Las aguas usadas De forma doméstica Urbanas Y los residuos líquidos Industriales O mineros Como consecuencia De la migración Del campo a la ciudad La concentración poblacional En zonas urbanas Demanda un incremento De servicios públicos E infraestructura sanitaria En países como La República Dominicana Donde no existe Control de la población El impacto De las descargas De aguas residuales Sobre los cuerpos de agua Como son Contenes y cañadas Aumenta considerablemente Provocando mayores niveles De contaminación Ya que no se cuenta Con sistema de tratamiento De las mismas Las autoridades De cada ciudad Tienen la responsabilidad De establecer Los planes de solución Para el tratamiento De las aguas residuales Mediante el estudio Responsable y sello Del problema Y colocándolo Como uno de los puntos Principales En la agenda de desarrollo En el aspecto De medio ambiente Y salud pública La cañada grande En San Francisco De Macorís Constituye un verdadero Dolor de cabeza Para el municipio Ya que no se cuenta Con ningún tipo De plan Que permita mitigar La contaminación Que en ella existe Esto así Por la gran cantidad De aguas residuales Que allí son vertidas Como consecuencia Del aumento Poblacional Descontrolado Es evidente Que ni el gobierno Central Ni el ayuntamiento De esta ciudad Tienen la más mínima Planificación Para eliminar Este foco De contaminación Que atraviesa De norte a sur A San Francisco De Macorís Y que provoca Un hedor insoportable Para quienes residen En los alrededores De esta cañada Pero peor resulta En épocas lluviosas Ya que esta cañada Se desborda Llevando su contaminación A los hogares cercanos Y a las calles Con las cuales Sus aguas Entran en contacto Constituye un verdadero Reto para la alcaldía De San Francisco De Macorís Buscarle a este problema Una solución efectiva Y sobre todo Viable La verdad que Solución viable Solo es posible Si se adoptan Las medidas Que Por años Se ha debido De tomar Respecto A la convivencia Del cañada grande Y la barriada Porque cañada grande Para la barriada Le ha resultado Como vía De descarga No solamente De desechos Orgánicos Y materiales Sino para las aguas Servidas Y residuales Como cloaca Y eso Obviamente Que pone En A flote La problemática Mayor Del medio ambiente En que se desarrolla Esas comunidades Y por ende La ciudad Las aguas De la ciudad Lo correcto Sería Que llegasen A estas cañadas Que son Vías Para llegar A los ríos Y de los ríos Tomar Lo que es La parte De agua Para producción Y la otra Que tiene que ver Para consumo O uso En el hogar Mira Esto ha traído Como consecuencia Que cada vez Haya menos Calidad de agua Para uso Doméstico Y para uso Humano Por la contaminación Esta cañada grande Igual que otras Que hay en San Francisco De Macorí Siempre han existido Ahí Y estaban ahí Por la naturaleza Hecha por la naturaleza Y sirven de desagüe ¿Qué sucedió? Viene el urbanismo Descontrolado E invaden E invaden Todos estos sectores Y construyen Al lado De las cañadas Construyen Al lado De los ríos Entonces El 23% De todo lo que son Las viviendas De San Francisco De Macorís Está vertiendo Sus desechos Sus aguas residuales Sus aguas servidas En el río Jaya El 23% De los hogares De San Francisco De Macorís Estamos hablando Que aquí hay cerca Yo creo que ese porcentaje Es muy Aquí hay cerca De 58 mil hogares Entonces Eso trae como consecuencia Que en esa parte Ahí Cerca De 12 mil hogares Es decir Un 25% Prácticamente Estén Virtiendo En el río Jaya Entonces Lo mismo pasa En la cañada grande De norte A sur Atraviesa A San Francisco De Macorís Todo En el urbanismo ¿Verdad? Se posicionaron En esa En esa trayectoria En esa trayectoria Y hoy tenemos Entonces Una cloaca En la cañada grande Pública Abierta Que antes Sin ningún tipo De tratamiento Sin ningún tipo De tratamiento Que antes no era Falta de planta De tratamiento Falta de drenajes Cloacales En el pueblo Falta toda la parte Norte De San Francisco De Macorís Empezando desde arriba De los barrios De Madeja Los sectores De Madeja Hasta llegar Ya hasta abajo Hasta Netalí No tiene sistema Cloacal No tiene No tenemos Cloacal Entonces Eso es Algo Que debe de ponerse En los movimientos De lucha Que debe de ponerse En las reivindicaciones Sociales De este pueblo Bueno Escuchando A Miguel Ángel Díaz En días pasados Y la pregunta Que fue al final Sobre cañada grande Y se dice Él decía Que tenían En el proyecto O el plan de desarrollo La solución De esta cañada Pero no deja Nos deja Entredicho Que está plasmado Pero no En ejecución ¿Qué sucede con la cañada? ¿O no hay vía de ejecución? ¿Qué sucede con la cañada, Francis? Que a medida Ha ido creciendo Lo que es la población Se va también Incrementando El costo De bioremediar O remediar La cañada grande Al ayuntamiento La cañada grande Le queda grande Por la inversión Que hay que hacer ahí Ahí debe de Coexistir Una inversión Y una solución Combinada Con el gobierno Indudablemente Porque Cualquiera Solución Que ahí se pueda presentar Amerita Muchos recursos Hay soluciones Viables Acordes Con el medio ambiente Y hay soluciones Que son Mucho más fáciles Que no son Acorde Tan acorde Con el medio ambiente El hedor Es la descomposición Es la liberación De los gases De la bacteria Al descomponer La materia orgánica Y produce Este hedor A metano Este hedor A fango Este hedor Que da toda la cañada grande En las horas de la noche En las horas De la tarde Y algunas horas Calientes Que hay durante el día Pero Todavía hoy Nosotros tenemos A los ciudadanos De San Francisco Macorí A una gran parte Que conviven ahí En ese En esa trayectoria De la cañada grande Que lo usan Como basurero Francis Lo usan Como vertedero Tiran ahí Que lo han dado Un uso De descarga Para todo lo que son Los desechos humanos Mira Ahí tú puedes ver En la imagen anterior Todos los tubos Que desaguan En la cañada grande Pero también La gran cantidad De residuos sólidos Nosotros tenemos Una brigada Trabajando ahí Y todos los días Tienen que trabajar En los puentes De la 27 En los puentes De San Martín Limpiando El de la entrada El de la Fran Grullón En los puentes De Fran Grullón Limpiando De tanta basura De tantos residuos sólidos Que ahí se acumula Y no nos vale Hablar con la gente No nos vale Educarlo No nos vale Llevarle a amonestaciones Es algo Caótico Darte una Un Un espaldarazo A la A la estrategia De solución Inmediata Que estás buscando Como medio ambiente Y como ayuntamiento Es alertar A la población Que de una vez Y por todas Entendamos Que debemos De ser procuradores De soluciones Nosotros Que somos Los que Los hemos impactado Todos por igual En San Francisco De Macorís Tenemos responsabilidad De mejorar Nuestro medio ambiente De mejorar Las condiciones De convivencia En el municipio No es fácil Usted lo puede ver En su casa Cuando el hijo Desordenado O los hijos Desordenados Uno porque Tira la ropa Otro porque No tiene cuidado Al comer O porque Producen Desperdicios Por manejo De manualidades Y cosas Usted Como cabeza De familia Siempre está Limpiando Pero no es fácil Uno ensuciando Y otro limpiando No es fácil No es fácil Porque normalmente Es uno El que limpia En la casa Y el que produce Los desechos Son todos Pensémoslo Pensémoslo así Como la ciudad No porque usted Tenga la responsabilidad Única De asumir ese rol Cuando habemos más No es que cada uno Individualmente Se convierta En un guardián Y en una persona Viable Y que produce Menos para vivir Me refiero Menos desechos Para vivir Y de esa forma Vayamos Agregándole valor A nuestro entorno Y por ende Estaríamos ayudando A que quienes Se dedican A la solución Medio ambiente Ayuntamiento Recogida Y disposición Final de la basura Se le haga más fácil El trabajo Y tengamos Una mejor ciudad Y un mejor Medio ambiente Ese es mi consejo A la sociedad Porque esto Es responsabilidad De todos No del ayuntamiento Solamente De todos Saben ustedes Que tengo mis posiciones Firmes Con respecto a los Problemas del municipio Pero tenemos que ayudar A que esto sea viable Porque nos conviene A todos Una solución viable Como dice La voz de la mañana Así iniciamos En de mañana Manténgase ahí Que hay más Contenido En de mañana Atención San Francisco Y todo el Nordeste Óptica máxima visión Con un personal Altamente capacitado Aquí los recibimos Como usted se merece Con alto sentido De servicio Con la más grande Variedad de monturas De las marcas Más reconocidas Encuéntrelas aquí Además Monturas económicas En pastas Y metal Y al estilo Que te queda bien Además Nuestro personal Médico Con un perfecto Manejo en equipos De última generación Con las visitas De médicos cubanos Cada 15 días Estamos ubicados En la calle Castillo Esquina La Cruz Frente al supermercado Gran Porvenir Haz tu cita Ahora Con los médicos cubanos Al 809-588-7675 Óptica máxima visión Máxima visión Salud visual Avanzada Síganos En nuestras redes sociales Óptica máxima visión Comienza el año fit En el gimnasio Que lo tiene todo Gols Gym Palmares Ven y aprovecha Nuestros planes Y disfruta De máquinas Y equipos Totalmente nuevos Sauna Para damas Y caballeros Salón de spinning Con tecnología De última generación Y aprovecha La nueva clase grupal OVNI La forma más versátil Del mundo De entrenamiento funcional Además De nuestro programa Body Transformation Y la clase funcional fit Impartida por el venezolano Peter Agustín No hay excusas Cors Gym Palmares Ahora con más fuerza Otra vez Casa Michel Te da la oportunidad De ganarte Un carro Kia picanto Nuevecito Por cada 500 pesos Que compres En cualquiera De las tiendas Casa Michel Recibirás un boleto Con el que podrás participar En la rifa De un carro Kia picanto 2017 Estamos repletos De juguetes Con mucha variedad De tus personajes favoritos Calidad A precios Que jamás podrás encontrar Así es que Juguetes para los niños Y un carro Kia picanto Para ti Michel Líder en juguete Sus juguetes son De casa Michel Michel Aquí en San Francisco De Macorís Calle El Carmen Esquina Salomé Ureña Frente a la farmacia Santa María En Agua Randy Interpretamos cada emoción De nuestro pueblo Porque en cada temporada Damos lo mejor De nosotros Ya sea en nuestras pasiones Por el deporte Amor por el trabajo Y orgullosos De la generosidad De las entrañas De nuestra tierra Por eso ponemos A tu disposición Agua limpia Y pura Tratada con los más Sofisticados equipos En moderna planta De tratamiento Ahora presentando Nuestro nuevo galón Que conserve el producto Aún más saludable Porque estamos comprometidos Con preservar el medio ambiente Garantizando así El futuro De las nuevas generaciones Porque en Agua Randy Somos el pueblo 809-290-3236 Agua Randy Light La número uno En calidad Hola Yo soy Michael Miguel Holguín Y he venido a decirte Que mientras nosotros Sobre los precios Nosotros lo bajamos Venga mueble a tu casa O apartamento Con los precios más bajos Del Hogar Macorizano En nuestro departamento De electrodomésticos Encontrarás una gran variedad Y precios Por el suelo Yo Michael Miguel Holguín Declaro Que en muebles Muebles y electrodomésticos FIAO Barato y sin inicial San Francisco de Macoriz Y en Agua Este elegante apartamento De tres habitaciones Ubicado en el complejo turístico Más prestigioso De las terrenas Es el paraíso perfecto Para vivir su retiro Apartamento De 250 metros En balcones Del Atlántico Cuenta con una terraza Privada con jacuzzi Y deck independiente Para mayor privacidad Además de otros Acogedores espacios Que te invitan A descansar Y disfrutar Junto a toda tu familia Justo enfrente De la piscina Del complejo Y a un minuto De las playas Más hermosas De nuestro país Sea dueño De su propio paraíso Supermercado Almanzar Y los Reyes Magos Te facilitan Los juguetes Para tus hijos Si Los Reyes Magos Llegaron cargados De juguetes educativos Digitales Modernos Y tradicionales Además de todas Las bicicletas Buenas Bonitas Y baratas Supermercado Almanzar Todos los juguetes Para Reyes En un solo lugar Calle principal Número 34A Las Guaranas Gracias por continuar con nosotros Aquí en De Mañana Y de inmediato Y de inmediato Les damos la bienvenida A nuestra querida compañera Raquel Ortiga Que hoy está Que hoy está de negro A pesar de que las águilas Ganaron anoche 6 por 1 El negro No es solamente luto Duelo No Para nada Uno de los colores Predilecto para los eventos Además es que Hay un truquito Que todo el mundo lo sabe Oculta un poco los chichos La gordura La disimula Un poco Si Todo el mundo sabe Aquí estamos Hoy es miércoles Ya es día De Laura Vicuña Beata Laura Vicuña Según la Iglesia Católica Y la música no se indica Que Vladimir Paola Está más que listo Con las noticias Buen día Bladi Hola, hola, hola Raquel Hola hermano Que tú crees del negro El negro pega con to Así mismo Y lo tenemos detrás De la oreja también Te queda muy bien Raquel Gracias Acenta Sé que se dice O asienta Le asienta muy bien Asienta Sí, muy bien, muy bien Francis Hermano Gracias a Dios Que estamos aquí En esta mañana Compartiendo contigo Y presente Gracias hermano A ti A los tuyos también Bendiciones A Dios la gracia Presente Francis Sí Por lo menos En el sistema educativo público Sí En la nordestana Y en la guasa A partir del 30 A partir del 30 Excelente Julio Aquí estoy esperando Tu hermano Ahí voy Julio Recibí una queja Recibí una queja Mía Sí ¿Qué pasó? Ah Hay algunos fans por ahí Que me dicen Pero hoy la balba De Vladi Bajó un poquito más ¿Verdad? Bajó Bajó un poquito más Está bien La bajamos un poquito más Julio Porque hay que adaptarla No podemos tampoco ¿Verdad? Sí Hay que acomodarla Bueno Miren Ya rápidamente entrando Con las noticias En el ámbito internacional Jorge ¿Verdad? Vamos a ver Porque un sismo De 7,8 Sacude a la costa De Honduras Vemos las imágenes Captadas En el momento En que las personas Salían Despavoridas Atemorizadas Unos celulares Que captaron El momento Cuando un fuerte Terremoto De magnitud De 7,6 En la escala De Rister Sacudió El área Del Caribe Entre Honduras Y Cuba Y provocó Una alerta Por tsunami Informó El servicio Geológico De los Estados Unidos El temblor Que tuvo 10 kilómetros De profundidad Se produjo En el mar Entre la isla De Cuba Y la costa De Honduras Y Belice O Belice Así que Ahí vemos Imágenes De apoyo Repito En el momento En que Las personas Salieron Desde sus hogares Desde los edificios Para evitar Ser aplastado Quizás Por alguno De los escombros Que pudiesen caer Producto De ese sismo De 7,8 Que sacudió A Honduras Ahí está Miren señores Ya en el ámbito Nacional Hackean La página De la Cámara De Diputados Y le ponen Cámara De Ratas Increíble Señores La página Oficial De la Cámara De Diputados Fue hackeada La mañana De este martes Y fue colocado Este mensaje Hola Cámara De Ratas Los piratas Invitaron A los lectores A acudir A la próxima Actividad De la Marcha Verde Y colgaron El video Del cantante Urbano Énfasis Con el título Odebrecht Nos complace Invitarles El próximo 28 de enero Del 2018 A la concentración Que hará La Marcha Verde Frente al Palacio Nacional Sean todos Bienvenidos Porque esta marcha Es también Por ustedes No falten Es el texto El fondo De la página Estaba de negro Y tenía Una imagen De la figura Que caracteriza A los piratas Informáticos Luego de un momento El portal Fue sacado De la línea Y ahí está Hola Cámara De Ratas Así decía En el día De ayer Luego de que fue Hackeada La página De la Cámara De Diputados Vamos al ámbito Local Regional Rápidamente Señores Iniciamos Por estas Imágenes De la calle 27 de febrero En el sector Alto de la cabiela Aquí en San Francisco De Macorís Miren como se encuentran Las aceras No hay acera Las personas Miren esos señores Caramba Como tienen que caminar Tienen que tomar La pista Porque no hay Por donde caminar Está totalmente Abandonado Miren esto Así que lo más pronto Posible Debe de iniciar Aquí en San Francisco De Macorís Un proyecto De recuperación De aceras Y contenes No solo en la calle 27 de febrero Sino en otros lugares En otras calles De San Francisco De Macorís Hemos notado De que no hay acera De que los contenes Están totalmente Cubiertos Por la hierba Por el pasto Por desecho Miren esto Este neumático Ahí Eso es en plena acera De la calle 27 de febrero Aquí en San Francisco De Macorís Miren esta mujer Por donde tiene que caminar También Imagínense ustedes Y los reportes Que tenemos Miren ese vehículo Como le cruzó Los reportes Que tenemos Es que En muchas ocasiones Han atropellado Personas Principalmente ahí En esa calle Ahí está señores Increíble Miren eso No hay aceras Ni contenes Apresan seguridad Que robó Un vehículo De una estación De combustible Aquí en San Francisco De Macorís Joel Paulino Gómez De 23 años Acusado De sustraer Un vehículo De una estación De combustible En el sector El Ciruelillo Aquí en San Francisco De Macorís De la estación Petronan Donde él Era seguridad Le entregaron La llave Y se fue En el vehículo Escuchemos Este hombre Adelante Solamente Culpo A la seguridad El encargado De seguridad Porque Tú no puedes Meter un seguridad Por primera vez De una copeta En una estación De combustible Sin tú Depurarlo Ni nada Entonces tú Enganchame Y tú lo enganchas Mañana Entonces Ese es responsable De eso Además Lo que pasó Fue que El Guachimán Estaba libre Entonces El dueño Del propietario Del carro Le dejó la llave Con él Guachimán Entonces Guachimán Aprovechó Una fuerza de confianza Y se fue en el vehículo Con el competidor No sabe con qué intención Salí sin mente Y no pensé De lo que estaba haciendo Cuando vine a recopositar Después ya Cuando estaba Acidentado Ahí está Veíamos Las degradaciones De último ¿Verdad? Él dice que no supo Lo que hizo Y escuchábamos también El propietario De la bomba Que responsabiliza A los propietarios De seguridad De empresas De seguridad Porque no evalúan Primero antes De contratar A las personas Buscan joven Desaparecida En San Francisco De Macorís Se trata De la menor Nicole Tejada Frías Desaparecida Desde el pasado 31 Del mes De diciembre Aproximadamente A las 6 De la tarde Así que Externaron Sus parientes Su preocupación Pues hasta la fecha No han recibido Noticias De la menor De apenas 17 años De edad Ellos han Informado Sobre Que para cualquier Tipo de información Sobre el paradero Llamar a los teléfonos Anoten 809-720-1553 809-267-4857 Y 829-741-5470 Desaparecida La joven Nicole Tejada Frías Desde el pasado 31 de diciembre Aquí en San Francisco De Macorís Exigen la construcción De puente En San Felipe Abajo De Pimentel Intransitable Miren esto Miren esto señores Ay mi madre Eso ha colapsado Por allá Desde hace tiempo La saturación Del suelo Las lluvias Que recientemente Han caído Han empeorado La situación San Felipe Abajo En Pimentel Intransitable Escuchemos En realidad Este río Desde que Coge dos CC de agua Y puente Ya estamos Comunicados Porque En tránsito Se pone Bastante incómodo Al gobierno Que Tenga en cuenta Que nosotros Nada más No estamos vigentes Para los tiempos De política Sino que Estamos aquí Esperando De su respuesta Con estos inconvenientes Aproximadamente Cuatro o cinco Comunidades ¿Cuáles son? Donde son La Paraje de la Veraza San Felipe Abajo Quebrada de Pato Las Galanas Y la Sabana Aquí está señores La situación De ese puente Por allá En San Felipe Abajo En Pimentel Ya ustedes ven Las imágenes Hablan Por sí sola Ya iniciamos La docencia ¿Verdad? Miren La ADP Amenaza Con paralizarla Por 48 horas Exigiendo La normalización De los maestros Que se encuentran Suspendidos En San Francisco De Macorís Realizaron la primera Asamblea En el día de ayer Ahí está Escuchemos entonces Declaraciones De William Hernández Ver Ver en la realidad Cuántos profesores Nos quedan Todavía Con la problemática El comité municipal Decidió Otorgarle Hasta el mes Hasta el último Día de este mes En que se pague Y si no Entonces vendrán Acciones Que lógicamente Esas acciones Vendrán con piquete Con paralizaciones Si queda Un solo Caso De profesores Que están Siendo bloqueados Y no cobran Automáticamente Anunciamos Que la paralización Comienza El mismo día Del cobro Y que esos Profesores No cobran Le hemos dado Demasiado Tiempo Un compás De espera Al ministerio Y estamos Anunciando Para que la población Vea normalmente Que no somos Los maestros Es el ministerio El malapaga El tramposo El que no les resuelve Por eso Si el día Que nos paguen Sea el 25 El 26 El 24 Al otro día Si no cobran En el caso Específico De los compañeros Bloqueados Automáticamente San Francisco Está paralizado Por 48 horas Está la advertencia Por parte del ADP En San Francisco De Macorís Si no le pagan Esos profesores Como debe de ser A final de este mes Miren Que bueno Los jóvenes Inician la recuperación De la cancha De la comunidad Del cercado Que bueno Hay que decir Que esa cancha Tenía varios años En estado de abandono Y por allá Los jóvenes De esa comunidad Se han empoderado Mirenlo ahí Levantando la verja Adecuándola Higienizándola Limpiando Las áreas Que estaban perdidas Por la basura Y que bien Que esos jóvenes Se han empoderado Para ir a recrearse En el espacio De que ellos Tienen por allá Eso es En la comunidad Del cercado Mirenlo ahí Ahora entonces Solo resta Que llegue La pintura Que llegue El proceso De iluminarla Y todo esto Para que ellos Puedan entonces Verdad Usar ese espacio Escuchemos Bien Estamos acondicionando Lo que es la cancha Estamos Esta representación De lo que es la juventud De aquí Del cercado Conseguimos Conceder De decir lo que son los tableros Aún no tenemos Un dirigente Para que venga A darle la práctica Si hace unos 20 días Aproximadamente Fuimos y solicitamos Lo que son los tableros Y los aros Ellos dijeron que sí Que estaban dispuestos A colaborar Y vinieron Y tomaron las medidas Pero hasta hoy No han vuelto Entonces Fuimos a hacer desfile Y ellos nos cedieron Lo que son los tableros Y los aros Y la pintura Para entonces Nosotros Nosotros mismos Terminar lo que es el trabajo Hacer el trabajo manual Que se lleva Bueno señores Que lindo Que bien Que ellos Están empoderados Los muchachos Por allá en el cercado Y tienen entusiasmo Que es lo más importante Ellos tomaron La iniciativa Excelente Recordarles A todos ustedes Que el agua Número uno En consumo Para todos los nordestanos Es agua Randy Live 100% purificada Con sistema Osmosis Tan dominicana Como tú Llámenos al teléfono Que aparece en pantalla Para servicio A domicilio Porque el agua En consumo La número uno De todos los nordestanos Es Agua Randy Live Que bueno Bendiciones No hay tiempo Para más Gracias a ustedes Por habernos permitido Llegar Hasta sus hogares Que tengan un feliz Resto del día Y a ustedes Compañeros del alma Raquel Francis Fulvio Bye bye Muchísimas gracias 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 Por todas estas Informaciones La verdad Que Es interesante La última noticia La comunidad Empoderada Y precisamente Que hoy Yo daba mi opinión Y orientación Acerca de las soluciones De la ciudad Sobre todo Del comportamiento Ciudadano A ensuciar menos Y ayudar a las autoridades A que cumplan su rol De forma adecuada Porque no es fácil Uno destruyendo Y otro arreglando O uno limpiando Y otro ensuciando Esta comunidad Ciertamente Que el valor Que tiene Es que hayan Despertado A ellos Ser parte De una solución Que muchas veces O tradicionalmente Se hacen Estas Instalaciones Pero no se le da Mantenimiento Por parte de autoridades Y que pasa Que la inversión Se pierde O entra En un proceso De desventaja Que al final Es el costo De todos Porque si Esa es la comunidad Del cercado Que pertenece Al distrito municipal De La Peña Oriol Ayudar A que esa Verja Que no debe Costarte tanto Esa verja Sea reparada Y así Tu también Aporta Que no solamente El minero Así es Duraron seis años Para despertar Y darse cuenta A la comunidad O los jóvenes Que deben Es un compromiso De todos Es una responsabilidad Trabajar en conjunto Con las autoridades Que no todo Hay que dejárselo A las autoridades Y que bueno Nos alegramos mucho Y esto sirve De estímulo Para los otros jóvenes De todas las demás Comunidades Que deben Trabajar en conjunto Ellos ya han conseguido Y lo ha dicho Y vocero La persona que habló La pintura Los tableros Aros Con el mideret Han pedido Al distrito Municipal De La Peña Que le ayude También Pondrán la mano De obra El esfuerzo Que es lo que Están haciendo Ellos además De la gestión Eso está Interesantísimo Eso debe ser Permanente Que las comunidades Asuman como suyas Sus necesidades No solamente Pedirlas Sino tratar De conquistarlas Ellos aportando Es un compromiso De todos Cada quien Tiene la responsabilidad De poner un granito De arena En la solución De todos Nuestros problemas Así que enhorabuena Felicidades Nos alegramos Mucho de eso Por otra parte Un fuerte terremoto Se sintió En el Caribe A una profundidad De 7 De 10 kilómetros Con una intensidad De 7.6 Poderoso En la escala De Richter Bien poderoso Cercano a la costa De Honduras Ya en el plano Territorial de Honduras Se sintió fuerte Esas son las imágenes Tomadas con celulares Imagínense Nervioso Todo el mundo Buscando 10 kilómetros Un kilómetro Muy superficial Para terremotos Y de esta magnitud Por eso se sintió Muy fuerte Mientras más profundo Se sintió en Cuba Se sintió en Belice Toda esa parte De Centroamérica Colindante Con Honduras Lo que nos dice Que la tierra Siempre nos da Su mensaje ¿Verdad? Está ahí Está vivo Hay que construir Con resistencia Sísmica Hay que saber También evacuar Los lugares Donde uno convive Correcto Los colegios Los edificios Hay que estar preparado Hay que estar preparado Siempre estar preparado Esperando que pueda ocurrir Porque vivimos En zona Sísmica Así que Poner la barba en remojo Un mensaje Para nuestro amigo Julio Lizardo Y también Involucrar A nuestro amigo El ingeniero Canela Que estuvo con nosotros Ayer Dando detalles Acerca de Los Procesos De cambios En la Comunidad de San Francisco De Macorís Sobre todo En soluciones viales Lo que vimos Sobre la Avenida Sobre la calle 27 de febrero O prolongación 27 Que viene Dado Después de la Bienvenido Entra Y se adentra Un tanto A la Comunidad De Alto de las Abielas Vemos Como Por irresponsabilidad Tradicional Porque eso tiene Añales De esa forma Y aquí se construye Utilizando Parte De las aceras Y se agregan A la A la A la Construcción Porque siempre Es para sacarle Más provecho Al terrenito Que tienen Una irresponsabilidad Del mismo Constructor Y de la Autoridad Que ha debido De ser Vigilante Muchos De esas Cuestiones Se hacen Los fines De semana Y cuando Amanece Nadie Le da Seguimiento Pero si Vemos Ahí La Obstrucción Y paso De las Pocas Aceras Es una Cuestión De Super De Super Vigilar Por el Ayuntamiento Que Tiene la Responsabilidad De que Esos Escombros Podemos Utilizarlo Para Bachar Lléveselo Ayuntamiento Ornato Limpieza Planeamiento Urbano Y Y tránsito Deben De unirse Para hacer Un plan De limpieza Y recogida De escombro Y si hay que Poner multa O sancionar Someterlo Porque muchos Constructores Son irresponsables Y devolvamos La oportunidad De transitar Por aceras Al transeúnte Al que anda a pie Miren los viejitos Miren esa señora Tiene que caminar Todo el borde Todo el borde De De las aceras Que se supone La ciudad Debe vigilar Y preservar Atención Julio Lizardo El mismo Canela Y planeamiento Urbano Para que unan esfuerzo Y que la alcaldía Disponga Los camiones Los obreros Que lo tienen Y que lo pongan A trabajar En restablecer Esa vía pública Sabemos que no es fácil Nadie lo ha dicho Que es fácil Enfrentar estos problemas Que son tan viejos Y que son estructurales Y que se han apañado Y que se han mantenido Ahí Ante la mirada Indiferente Viene una autoridad Y pasa a la otra Sabemos que no es fácil Recuperarla Pero es la responsabilidad De hacerlo bien hecho Lo que marca la diferencia Y lo que le va a hacer Recordar por el tiempo A cada una de las cuestiones Así que mano a la obra A recuperar también Esas zonas Y el derecho Que tienen los transeúntes A caminar a pie Otra parte Raquel Que lamentable La noticia De una jovencita Desaparecida Nicole Tejadas frías Tejadas frías Y por qué Se desapareció El 31 de diciembre Lo extraño Es que sus familiares No hayan puesto Esa atención A que la jovencita Había sido desaparecida Que no había llegado A su hogar Y hoy estamos a 10 Y ayer Yo vi eso En las redes Yo también Y que lamentable Ojalá ella pueda Aparecer con vida Razón que La deseamos Pero de acuerdo A las estadísticas A medida Pasan los días Es más difícil Debe tener como 13 años 17 17 Pero aparenta Mucho menos La carita Que lamentable Ojalá vamos a A un esfuerzo Para que pueda Aparecer la jovencita Nicole Así es Cualquiera que la haya visto Que venga al canal Que dé alguna pista Y si un familiar No puede dar otro A cualquier información Que a donde salió Esta joven Como estaba vestida Como estaba vestida Si salió acompañada O si dijo Que iba para un sitio Y no llegó O llegó O salió de ahí De Buenos Aires Ya la policía Está al tanto de esto Y están buscándola Todos esos detalles Son importantes Así que ahí está El rostro de ella Para que el que la ha visto Que mande alguna señal Para que sus familiares Vuelvan a recuperarla Y que esté viva Tenemos un contacto Vamos a recibirlo Buenos días Buenos días Buenos días Bendiciones para ustedes Amén Igual para usted Mi amor Yo estoy llamando Escúlseme Para hacer una denuncia Adelante Nosotros aquí En Lagatón del Igne Tenemos una estancia infantil En construcción Que está abandonada Está lleno de hierba Por todos los lados No tiran basura No tiran animales muertos Ya yo estoy cansada De mandar quemar la hierba Y de recoger basura Los martes Y los viernes Que viene el camión Vengan para que graben eso A ver si a alguien le duele Y se compadece de nosotros ¿Dónde está? En Lagatón del Igne Casi esquina 1 Casi esquina 1 Ok Bueno Ah me parece Gracias por estar en medio Esta es la instancia infantil Donde hay una viti de suelo Si donde había un problema Y donde Paniagua Que es el que lo ocupa Es el propietario Uno de los herederos Eso es un terreno Que fue negociado Para una estancia infantil Y me parece Que ellos ya estaban En vía De haberlo iniciado No lo que está en construcción Pero no lo han terminado Ella está cansada De quemar las hierbas Así es que Atención a las autoridades Vamos a tener que hacer Un reportaje de esto Para ver Como se activa La solución De ese problema Señores Yo les tengo Una recomendación Residencial Jardines De las Mariposas En San Francisco De Macorí Está ubicado En la avenida Libertad Salida Atenares Contamos con apartamentos De tres habitaciones Dos baños Sala Comedor Cocina Y balcón Este proyecto Es cerrado Con cámaras de vigilancia Y entrada controlada Aplica Para bonovivienda Y tasa preferencial Será administrado Por fiduciaria reserva Vamos Separa el tuyo Con diez mil pesos En esta temporada Navideña Haciendo una llamada A Carolina Vende A sus teléfonos 809 849 7680 Y 829 877 1111 Residencial Las Mariposas Salida Atenares Un proyecto cerrado Con todos los servicios Y toda la oportunidad De vivir en un espacio En tranquilidad Porque tiene vigilancia Y su entrada Es controlada Ya sabe Aprovechalo Con diez mil pesitos Separa el tuyo Interesantísimo Así es Nos vamos a una breve pausa Retornamos con más Aquí el de mañana Atención San Francisco Atención San Francisco Y todo el nordest Tetas Óptica máxima visión Con un personal Altamente Capacitado Aquí los recibimos Como usted se merece Con alto sentido De servicio Con la más grande Variedad de monturas De las marcas Más reconocidas Encuéntrelas aquí Además monturas económicas En pastas y metal Y al estilo Que te queda bien Además Nuestro personal médico Con un perfecto manejo En equipos De última generación Con las visitas De médicos cubanos Cada quince días Estamos ubicados En la calle Castillo Esquina La Cruz Frente al supermercado Gran Porvenir Haz tu cita Ahora Con los médicos cubanos Al 809-588-76-75 Óptica máxima visión Máxima visión Salud visual Avanzada Síganos en nuestras redes sociales Óptica máxima visión Yo me pregunto ¿En qué estarán pensando la gente Cuando le venden un animal Por un honor? Y para corvo Y un diseño genérico De una marca que ni ejerciste Y en menos de dos años Ya hay que cambiarlo Por otro animal La suerte fue que llegó Kiwi RK-150 Un motor muy superior Y que lo conocen En la bolita del mundo Con un diseño aerodinámico único Bajo consumo Y no vibra como una licuadora Cuando tú vayas a comprar Un motor de respeto Compre un Kiwi RK-150 No compre burro Baco Representar y distribuir Por Moparinsa Si compra un Kiwi Te lo garantizo yo Que edite un palo Comienza el año fit En el gimnasio Que lo tiene todo Gols Gym Palmares Ven y aprovecha Nuestros planes Y disfruta De máquinas y equipos Totalmente nuevos Sauna para damas Y caballeros Salón de spinning Con tecnología De última generación Y aprovecha La nueva clase grupal Omnia La forma más versátil Del mundo De entrenamiento funcional Además De nuestro programa Body Transformation Y la clase funcional Fit Impartida por el venezolano Peter Agustín No hay excusas Gols Gym Palmares Ahora Con más fuerza Otra vez Casa Michelle Te da la oportunidad De ganarte Un carro Kia Picanto Nuevecito Por cada 500 pesos Que compres En cualquiera De las tiendas Casa Michelle Recibirás un boleto Con el que podrás Participar En la rifa De un carro Kia Picanto 2017 Estamos repletos De juguetes Con mucha variedad De tus personajes favoritos Calidad A precios Que jamás podrás encontrar Así es que Juguetes para los niños Y un carro Kia Picanto Para ti Michelle Líder en juguetes Sus juguetes son De casa Michelle Michelle Aquí en San Francisco De Macorís Calle El Carmen Esquina Salomé Ureña Frente a la Farmacia Santa María Confié en manos Expertas y profesionales Para este tratamiento De rejuvenecimiento facial Usando ácido y alurónico Un procedimiento sencillo Sin bisturí Sin dolor Y que no inflama Y lo mejor de todo Con resultados inmediatos Estoy en las mejores manos Con la doctora Yadira Olivares Gracias al Centro de Medicina Estética Y Nutrición Nutri Beauty Por cuidar de mi cara Y de mi cuerpo Gracias por permanecer con nosotros Acá en la mañana Como debo agradecer a Siana Siana es donde vestir a la moda Cuesta menos Mi outfit de cada día Es gracias a Siana Les recuerdo que estamos ubicados En la calle El Carmen Esquina Papi 809-588-2395 Para mayor información Ahí encuentras todos los atuendos Hermosos Para cada ocasión Si quieren dar Sport, casual Formal Superformal Los encuentras todos En Siana Donde vestir a la moda Cuesta menos Y mi piel la pongo en manos Los expertas Centro de Medicina Estética Y Nutrición Nutri Beauty En la calle San Francisco Entre José Reyes E Inver 809-244-0028 Para que hagan su cita Ahí está en pantalla Todos nuestros servicios En medicina estética Nutrición Y tratamiento Para manchas Arruga Placidez La hidrolipoescultura Hidrolipoclasia Para recuperar Ese peso ideal Que usted tenía Y que bueno Por estas fiestas de Navidad Se le pasaron Unas cuantas libritas Comiéndose Unos Un hermoso Rico De carne De cerdo Y bueno Toda la comida dominicana Que a veces abusamos Un poquito En la cantidad Y las pastas En la cantidad Pues recupere Su peso ideal Vaya a Nutri Beauty Reciba el asesoramiento De las expertas Allá En Nutri Beauty 809-244-0028 Para su cita Y Ancon Neilbar Desarregla sus uñas Manos y pies Póngalas en manos Expertas La Presidente Avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández Plaza Colonial Módulo 5A Ancon Neilbar Casa Michelle Si usted tiene esos problemas de celebraciones, de fiestas, de cumpleaños, vaya a Casa Michelle Allá lo acomodan, allá le dan la solución y ahí están todo lo que usted necesita para poder celebrar un cumpleaños de altura, una celebración de altura, una fiesta con exigencia En Casa Michelle En Casa Michelle usted lo resuelve, porque en Casa Michelle usted tiene desde Los Globos las representaciones, las tarjetas, todo, las invitaciones, todo usted lo tiene en Casa Michelle Vaya a Casa Michelle, que en Casa Michelle, que en Casa Michelle le acomodan la solución, en la calle El Carmen, esquina Salomé Ureña, en el teléfono 588-3761 Casa Michelle, bueno, yo le tengo la recomendación como cada día, para que usted pueda evolucionar sintiéndose bien, en su salud, tenemos a Oson Nature, que es la clínica que aplica todas sus técnicas de forma natural y soluciona su afecciones de salud, aplicamos la terapia del dolor, Osonoterapia, quisionología aplicada, el doctor José Tejada tiene un equipo de médicos especialistas en cada una de esas áreas, que le va a ayudar a evolucionar, a sentirse bien y en salud Oson Nature se encuentra en la avenida Antonio Germán Fernández, Plaza Caribbean, segundo nivel, módulo 29, ya sabe, visite al doctor José Tejada en Oson Nature, una clínica que le va a ayudar a sentirse bien Bueno, también yo debo recordar, óptica máxima visión, no solo marcas, solo prestigio, ubicado en la calle Castillo Esquina La Cruz, acá en San Francisco de Macorís, en el teléfono 809-588-7675 No juegue con sus ojos, óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio Ya llegaron Raquel directamente desde Japón los microorganismos eficaces, para que usted pueda desarrollar una empresa amigable con el medio ambiente A todos los hoteles, atención a los hoteles, esas plantas de tratamiento que usted tiene con tantos problemas, los microorganismos eficaces se los solucionan Los campos de gol, las lagunas con malos olores, a esos agricultores, a esos empresarios agrícolas que tienen las granjas de cerdo, las granjas de aves, cero malos olores, cero mosca, cero gusanos Hay microorganismos eficaces para cada cosa, y si quiere tener un terreno nuevecito, bien fértil, los microorganismos eficaces es la solución Consulte al ingeniero José Elías Varga al teléfono 829-275-1120 y desarrolle una empresa amigable con el medio ambiente Y en las guaranas, ya usted no tiene que salir de las guaranas, porque Supermercado Almanza lo tiene todo, lo que usted necesita Ya usted vio en las navidades con tantos especiales, su fiestón, todo en Supermercado Almanza Y en Los Reyes ha suplido a todos los niños de juguete, porque tienen un departamento amplio de juguetería Así te puedo decir que en todo lo que tiene que ver con productos de consumo masivo, todo lo que necesita para tu hogar, allí tú lo encuentras Sin salir de las guaranas, señores, calle principal 34A, las guaranas Y recuerde que aceptamos tarjeta solidaridad, tan nuestro como las guaranas, Supermercado Almanza Así es, en el WhatsApp nos escriben nuestros amables televidentes, Marisol Monegro de Los Rieles Leemos tu mensaje, dice que con respecto al tema, pasando por ese lugar, cuando bajé el pie, por poco me aplastan ¿Se refiere a la calle? En la calle El Carmen, ahí está, una opinión del tema que estábamos abordando ayer El número que termina es 7754, habla también de la situación que vivió en la zona de La Picha Olímpica Que se cayó, se raspó un brazo y una pierna en ese filtrante que estaba destapado Ayer lo presentamos y bueno, ahí está de nuevo, atención las autoridades Son Neida Molina, de Caperuza 2, escribe, buenos días, por favor El Solal Valdío, que está en la avenida Antonio Guzmán Fernández, frente a el norte Y Starbree, está lleno de ratones y plagas Y los residentes de Caperuza 2, no podemos caminar porque chocamos con ellos Aparte de los mosquitos, chocan con los ratones Bueno, la situación, ella exagera un chino, un poquitito, pero la situación está fea No, pero hay que ponerle atención a ese solito Las autoridades deben atenderle porque también ellos deben estar cansados Yo sé, ese solar se ha enviado a limpiar Y la persona que debe hacerlo no se ha presentado en más de dos meses, desde octubre Porque tengo, soy abogado de una de las partes Porque ya ese solar pertenece a otra persona Ya, un saludo y un abrazo bien grande para nuestra querida Onida Molina, está bellísima Sí, 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 una mujer que se cuida mucho Quinti Sánchez nos manda, señores, resucitó Quinti Pero se resucitó Quinti ¡Feliz año, Quinti! Un abrazo grande, hermano Quinti Sánchez Nuestro hermano comunicador Quinti Sánchez nos manda esta imagen Y dice cuánta razón tenía Cantinflas Cinco años estudiando leyes para ver políticos sin estudios haciéndose leyes Sí, verdad, una ironía totalmente Irónico, y la verdad que en el estudio que hacen de la Cámara de Diputados Mencionan una serie de figuras que no tienen carrera universitaria Así es Y es cierto Todos los necesitan tener dinero para llegar ahí Uno se ha pasado la vida en el estudio del derecho Pero otros alcanzan cómo hacer las leyes Sin haber estudiado Sin haber estudiado y sin tener ninguna formación académica Allí residen muchas de las cosas que O muchas de las decisiones que se toman Porque hay leyes que tú dices Pero ven acá, es desproporcionada esto ¿Por qué se toman una ley? No es justo Como que no tienen Es legal pero no es justo Es una frase Mira, para mí una de esas leyes, ¿tú sabes cuál es? ¿Cuál? La 63 Ya Sobre tránsito Sobre tránsito Eso fue como una especie de complacer a un grupo No sé qué fue lo que pensaron Tiene cosas modernas Tiene cosas que puede ayudar a viabilizar el tránsito Pero son demasiados ideales y incumplibles No se cumple Porque fíjate una cosa La misma le manda a hacer 29 Reglamentos De los cuales ninguno se ha hecho Y ya Raquel, tengo que aclarar Ayer Por manipulación de esa ley AME Creo que el artículo 144 Establece la detención e incautación Y lo voy a buscar ahora para luego ahorita hacer un aporte Para que sí va a poder incumplizar vehículos Pero tiene que dotarse de ciertos mecanismos Y el afectado tendrá que pagar la grúa Isabel Adames de Vista al Valle Saludo, ¿cómo están? Estamos bien, por la gracia de Dios Yo tengo una inquietud por saber si las autoridades no se dan cuenta De los policías que están en la carretera después de la cabaña de Ingüiza Detienen a todos los vehículos para pedir dinero para sus necesidades Creo que eso es una falta de respeto Por favor, hacer énfasis Y existiendo por ahí negocios Que son de íntima Sí Dice que también Del uso íntimo de personas Ajá También lo hacen en otras carreteras Como Atabalero Pueden terminar siendo extorsionadores Así es Ahí está la denuncia por Isabel Adames de Vista al Valle Bueno, le he mandado ahí la circular Porque ahorita el equipo técnico de acá nos preguntaba Que por qué se habían anunciado Que el día 22 inició de docencia Pero hasta ayer Se corrió esta circular La número 1 del 2018 A toda la comunidad educativa Anunciando que será el 30 de enero El inicio de docencia En la Universidad Autónoma de Santo Domingo Y todos los recintos y centro Así es que transferencia de ciclo básico y premédica Ha iniciado desde el día 8 y será hasta el 12 Procesamiento de transferencia será hasta el día 15 Y así una serie de acciones La otra foto, la última Que hemos querido presentar Y para felicitar al maestro Juan Santo Gelaber Que le han firmado en el día de ayer a su hijo Piche Rael Santos Con Arizona de Dian Bax Me excusa mi inglés malísimo Excelente, excelente No, mi inglés malísimo Ahí está, pero excelente Y enhorabuena y felicidades Que le han firmado a su hijo Enhorabuena, nos alegramos muchísimo La otra información es de Rodermi Acá en San Francisco de Macorri Nos saluda y nos da y quiere hacer una denuncia Escríbanola por favor O llame al programa Con muchísimo gusto le recibimos su denuncia Wilfredo Vargas de acá Del municipio de Tenares Nos da los buenos días Dice a todos El elenco que conduce tan prestigioso Y visto programa Gracias Yo escuché un comentario Sobre un recto de una menor de edad Supuestamente De un De ese municipio De O no El dice de Nuestro municipio de Tenares A ver Si ustedes tienen información De ese caso Que no Puedo Escuchar bien Porque ya estaba pasando La información No es de Tenares Es de acá De San Francisco de Macorri La jovencita Que ha estado Que está desaparecida Desde el día 30 De O 31 De 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 Diciembre Así que una pena Es de acá Nicole Tejada Tejada Frías Si Nicole Tejada Frías Y Belice Pantaleón Desde el municipio Salcedo Nos da los buenos días Y dice que ganaron las águilas Claro que si Y los gigantes también Así es Tenemos vida todavía Todavía tienen un poco de vida Leonel Ureña Mercedes De Villarriba Manda esta foto Dice que saludos Desde Villarriba Mi pueblo El pueblo de todos Y todas Hoy hago pública La aspiración Que tengo de dirigir La rienda del PRM En este municipio Aspiro a nuestra organización Política Mantenga la unidad Ahí está Y manda una foto de él Bueno El doctor Kim Polanco Un día como hoy El señor Me dio El ser más maravilloso De mi vida Desde hace 55 años Nos unió En el sagrado lazo Del matrimonio A mi esposa Mereida Polanco Te quiero mi amor Dios te bendiga Son las palabras De doctor Kim Polanco Y manda la foto Felicidad de ambos Comenzaron a criar Sus cinco hijos Felicidades Bendiciones Que tengan muchísimos años Más de unión Hijo está De fiesta hoy Así es Y el doctor Armando Polanco Armando Está mandando Entonces El que acabo de leer Es de Kim Polanco Ah El de Armando Y Armando Me acaba de mandar Entonces estas Imágenes Vamos a ver De que se trata Aquí en la tabla Está durando mucho Para descargar Que es lo que estamos Viendo allá en el monitor Eso es la ley Lo que te acababa de decir Ah bueno La aclaración Para el incautar Los vehículos A raíz de El mandato De la ley 63 Ahí está Bueno ya lo saben Todo el mundo Que no pagó A tiempo Y no compró Su malverte No solamente Tendrá lo incómodo No tiene el reglamento De aplicación Lo están aplicando Se le está Cuando vaya frente A un juez Y eso se plantee Puede ser que se caiga Claro que sí Tiene que caerse Porque es un asunto De derecho Y de igualdad Y de Lo malo es que No mucha gente De bargo es Que no le da seguimiento Por lo tedioso Lo largo Las luchas que le ponen A pasar Ahora Hay gente que se lo ahorra Prefiere pagar la multa Y la grúa Y todo eso Hay que admitir Que debimos Estar todos Con el malverte Claro Fulvia ureña Es el tiempo Una responsabilidad ciudadana Tiempo de Fulvia Adelante Muchísimas gracias Francis Gracias Raquel Hoy quiero compartir Con ustedes amigos Dos temas El tema del pacto eléctrico Y el tema Del plazo que perime De esta legislatura De la Cámara de Diputados Y voy a iniciar Con el asunto Del tema del pacto eléctrico Como ustedes saben Este año Fue declarado 2018 Como año De el fomento A la exportación Y paradójicamente Parece una burla Porque para poder Ser competitivo Y poder tener calidad Para exportación Debemos de tener Energía barata Debemos de tener También combustible Barato En condiciones De poder Transportar Las mercancías Y materias primas Con las que se elaboran Los productos Sin embargo Este año Fue declarado Año Del fomento De la exportación Una paradoja Existiendo Otros problemas Más Aguciantes Que tiene La ciudadanía Como es el asunto De la impunidad La corrupción La seguridad Ciudadana Pero bien Ya tenemos El año De fomento A la exportación Y tenemos Un pacto Eléctrico Que tiene Tres años Discutiéndose Donde se sacaron De esa mesa De diálogo Los principales Actores Que son Los más Perjudicados Como es El pueblo Dominicano No pero se llevó Una cruzada Durante Todo un año En el territorio Nacional Tu lo viste O participaste No 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 A mi me gustaría En tu tema Que alguien Que haya participado Del pacto Eléctrico Cuando vino Aquí a la Universidad Católica Nordestana Que fue el escenario Que eligió Montalvo Y el consejo Porque el lo manipuló Así Señores Ese es el hombre Más fuerte Que hay en este país Pero no No tiene ningún tipo De descripción En que se llegó A que se llegó Y que es lo que se va a firmar Bueno Alguien tiene Que por favor nos llame El hecho es El hecho es Que cuando se hace Este tipo de trabajo De buscar Todas las opiniones Y todos los actores Para poder firmar Un pacto De acuerdo a todos Como es el caso Del pacto eléctrico Es buscando unos resultados Si este pacto eléctrico No se desredece Distribuye En beneficio Para el pueblo De que valió la pena De nada Entonces Si el pueblo Es Sacado De estas conversaciones La representación Entonces De que valió Absolutamente De nada Milton Morrison Que fue director Y representante De las empresas Productoras De electricidad Dice que Si el gobierno Sigue insistiendo En la firma De este pacto eléctrico Esto va a aumentar La tarifa eléctrica Hasta un 16% Por encima El precio Que hoy La tenemos Que son Una de las tarifas Más altas del mundo Si ese pacto No beneficia Al consumidor A los ciudadanos A los ciudadanos Que pagan la luz A los comerciantes A los sectores Productivos Mayoritarios Entonces No vale la pena Pues No nos llevaría A un país Sin apagones Sin facturas Caras Y no nos llevaría A un país Competitivo Dice Milton Morrison Es una voz Autorizada Porque además De ser técnico En el área Sirvió Como administrador De las empresas Generadoras De electricidad Aquí en República Dominicana Entonces Hay que tomarle La palabra Tenemos una De las tarifas Más altas En todo Lo que es América De energía eléctrica Duramos Unos años Con un petróleo Bajo Pero eso No se tradujo A las facturas Eléctricas El gobierno Se quedó callado Maltratando El pueblo Y mantuvo Los precios Elevados Del kilovatio Hora Que tiene que pagar El dominicano Que tiene que pagar El de la pequeña Empresa Que tiene que pagar El empresario Que tiene que pagar Todo el mundo Entonces Trae como consecuencia Que nosotros Tengamos Menos condiciones Para poder ser Competitivos Porque Tenemos que sacar Una factura Mayor Y pagarla Todos los meses De lo contrario Sufre corte Y consecuencia También De Reconexión El pacto Eléctrico Que se va a afirmar Que el gobierno Sigue insistiendo En eso Si va a traer Un 16% De incremento En la factura Eléctrica Que sigan su camino Ese será Un duro golpe Para el desarrollo De la economía Dominicana Para el desarrollo Del pueblo dominicano Y un duro golpe Para la familia Dominicana Un 16% De mil pesos Ya va a significar Que usted va a tener Que pagar Mil 160 pesos Por lo que antes Pagaba mil pesos El que pagaba Diez mil pesos Va a tener que pagar Once mil seiscientos pesos Esa es la razón Cargada también Al tren Productivo Que usted tiene En su hogar O en su empresa ¿Sabe lo que dijeron Los industriales de Herrera? ¿Qué dijeron? Cuando se negaron a afirmar Y no van a afirmar Un punto Lo propuesto Por los industriales En uno de sus puntos Es que aspiraron A tener Una superintendencia Independiente Con cinco miembros Pero no políticos Y por otro lado Dijo que el problema De las Ede No se resuelve Si no se resuelve Se pueden construir Veinte Punta Catalina Y no se resolverá El problema De la generación eléctrica Porque estas empresas Pierden El 32% De la energía Que venden Es decir Que el pacto Eléctrico Como yo lo defino Es un pacto Secreto Manipulado Para favorecer A esos sectores Que por año Han mantenido Pisoteado Al consumo Y a la industria Nacional Ahí va La mafia La mafia más grande Que se ha Denotado aquí En nuestro territorio Es la mafia eléctrica Porque En todos estos años Se le están pagando Apagones A usted Usted tiene que pagar Por los apagones Como consumidor Pero a usted No le devuelven Esas horas Que usted paga Por ese servicio Que no le llega Esa es una De las partes La otra parte Es que siempre Se ha mantenido Oscuro La parte De los ingresos De la generación Esa generadora Puede decir Que generó 100 kilos Y aportó 100 kilos Al sistema Eléctrico Nacional Y pudo haber sido 50 Sin embargo La tarifa mensual Son los 100 kilos Que tiene la firma Que interesante Usted firma Un convenio Por 100 kilos Y aunque usted Aporte 50 A usted le pagan 100 kilos Es muy interesante Ese sistema De esa mafia eléctrica Que va a traer Como consecuencia Más incremento En la tarifa eléctrica La otra Mafia es Que La rebaja De los combustibles No fue traducida A la rebaja En la factura eléctrica Eso es Un robo Burdo A lo que es La economía Del pueblo dominicano Y algunas Entidades Entienden Que en esas condiciones No se puede ser Competitivo Y así es Nosotros no podemos Ser competitivos Con una energía Que es De la más cara Del mundo La solución Que se ha inventado El gobierno Es la solución Más contaminante Del mundo La solución De aportar 630 kilowatt O 730 kilo Mega Al sistema Que es la punta Catalina Es la obra maestra De la corrupción Una obra maestra De la corrupción Empresas norteamericanas Por mil millones De dólares Ofertan Más cantidad De megas Sin embargo Optamos Por esta condición Contaminante Y esta obra maestra De la corrupción Lamentablemente Así no se puede Fomentar La exportación De un país Como el nuestro Para poder fomentar La exportación Tenemos que tener Condiciones Como buenos precios En la energía Eléctrica Y buenos precios También En lo combustible Que ahora Parece ser Que con el escándalo De Irán Ya Los bajos precios Del petróleo Van a ser Cosa De la historia Vamos a ver Como el gobierno Se la va a entender Con estos nuevos precios Porque ya le tienen Todos los precios Aumentados Los combustibles Nos lo dieron De navidad El 24 El viernes También nos lo dieron De reyes Ese viernes De reyes También nos dieron Alza del precio Y para este viernes También Va a haber Alza del precio También Porque eso es lo que El gobierno Está acostumbrado Mucho menos Podemos nosotros Competir Con uno de los Combustibles Más caros Y uno Y uno de los Servicios de transporte Más caros ¿Qué hace un empresario? Debe de transportar Mercancía Tiene que usar Combustible Para generar También Energía adicional Necesita Combustible Y con los altos precios Tampoco puede ser Competitivo El otro tema Que quiero compartir Con ustedes Es que ya Esta semana Que entra Llega al fin Esta legislatura De la Cámara De Diputados Y de los senadores Aquí quedan En tapete Sobre la mesa El proyecto De ley De partidos El proyecto De ley Electoral Y el proyecto De modificación Del código penal Pero vámonos Al proyecto De ley Electoral Que es lo que rige Que es lo que Fundamenta Que es lo que Organiza Unas elecciones Libres Unas elecciones Bien organizadas Si ese proyecto De ley No es conocido Antes de agosto De este año No se van a poder Crear Las estructuras Para que pueda Ponerse en vigencia Para las elecciones Del 20 Y lo grave De este caso Es que No podemos Ir a unas elecciones En el 2020 En las mismas condiciones Que fuimos En el matadero De las elecciones Del 2016 Porque no Hubo condiciones Y no podemos Respetir Esa nefasta Historia De esa falta De identidad Y esa falta De respeto Y esa falta A los derechos Del ciudadano De poder Sufragar Poder emitir Su voto Y estar seguro De que eso Iba a ser contado De que eso Iba a ser tratado Con la seriedad Que se merece El ejercer Un derecho Para elegir Un candidato Entonces Si no se reintroduce En la nueva legislatura Que viene Y se aprueba Antes de agosto Lamentablemente El sistema democrático El poco sistema democrático Que tenemos Tambalea aún más Y se sumerge más En lo que quieren Algunos esbirrios Gobernantes Que nosotros tenemos Y algunos políticos Desfasados Que quieren pisotear Los estamentos democráticos De estado de derecho Para poder Tener los lineamientos Que nos pueden nosotros Encausar En un camino sólido En una democracia Participativa En una democracia Contundente Que tenga Las bases necesarias Para que el pueblo Pueda sentir La confianza En ese estamento Democrático Que lamentablemente En estos momentos Al pueblo le falta Esa confianza Muchas gracias Gracias Fulgui Ureña Por esta importante Reflexión En estos dos temas Bueno En el Guasano Siguen escribiendo Nuestros amables televidentes El número que termina En 2847 Felicidades A Dorian Nelis Castillo Es su fiesta De cumpleaños Ahí está Felicidades Felicidades Ella dice Es la niña linda Del capacito De parte de Gerald Rodríguez Bendiciones 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 La niña linda Del capacito Una modelo Que tiene el capacito Marisol Monegro De los Rieles Marisol dice Felicidades mil Unión eterna Para mis amigos Doctor Polanco Y Doña Nereida Aquí está Felicidades para ellos Nueva vez Así que gracias a todos Por escribirnos Nos toca una breve pausa Retornamos de una vez Con nuestro invitado de honor Del día de hoy Quedese con nosotros Este 21 de enero Es el día de la Virgen De la Altagracia Y Telenor Te invita a participar De nuestra transmisión especial Desde la Basílica De Igüey Vive junto a nosotros La advocación De esta celebración En honor A la patrona Del pueblo dominicano 21 de enero Día de la Altagracia Con transmisión especial Por Telenor en vivo Desde la Basílica De Igüey Comienza el año fit En el gimnasio Que lo tiene todo Gols Gym Palmares Ven y aprovecha Nuestros planes Y disfruta De máquinas y equipos Totalmente nuevos Sauna para damas Y caballeros Salón de spinning Con tecnología De última generación Y aprovecha La nueva clase grupal Omnia La forma más versátil Del mundo De entrenamiento funcional Además De nuestro programa Body Transformation Y la clase funcional fit Impartida por el venezolano Peter Agustín No hay excusas Gols Gym Palmares Ahora Con más fuerza Yo me pregunto ¿En qué estarán pensando la gente Cuando le venden un animal Por un amor? Y para Corvo Y un diseño genérico De una marca que ni ejercita Y en menos de dos años Ya hay que cambiarlo Por otro animal La suerte La suerte fue que llegó Que llegó Kiwi RK150 Un motor burro superior Y que lo conocen En la bolita del mundo Con un diseño aerodinámico único Bajo consumo Y no vibra como una licuadora Cuando te vayas a comprar Un motor de respeto Compre un Kiwi RK150 No compre burro ni vaco Representar y distribuir Por Moparinsa Si compras un Kiwi Te lo garantizo yo Que evite un palo En los arreglos Y remodelaciones De mi hogar En Comercial Cabreja Encuentro todo lo que busco Sin tener que salir De la ciudad Siempre trato de innovar En mi trabajo Por eso Mis proyectos Los cumplimos A Comercial Cabreja La terminación De mi trabajo Depende De la calidad De la madera En Comercial Cabreja En madera Lo tienen todo Yo Con vino Calidad Y buenos precios Y solo en Cabreja Te lo ofrezco Ven Solicita tu tarjeta Cabreja Más Con ella Puedes ahorrar Y acumular metros puntos En todas tus compras Comercial Cabreja En construcción Estamos contigo Extra, extra Mega Real ofrece Soluciones de vivienda Para la construcción Con el acto De venta del terreno ¿Como es que es un palo? Noticia de último Minuto Avanzando Si no posee Título deslindado Vega Real Le ayuda a diligenciarlo Oye eso Y a mi que me negaron Un préstamo hipotecario Por no haber deslindado Ni tener certificado De título Cooperativa Vega Real Le da más En sus 35 años Vega Real Te da más Cooperativa Vega Real Grande y confiable La marca de las cooperativas Estación de combustible Texaco Senoví Lavado a presión Y engrase Cafetería Cambio de aceite Venta de todo tipo De lubricantes Aditivos Y todo lo necesario Para el mantenimiento De tu vehículo Estación de combustible Texaco Senoví Carretera San Francisco De Macorís Con Trovas Kilómetro 12 Senoví 809 290 89 31 809 290 81 15 Gracias por permanecer Con nosotros Acá en de mañana Bueno Llegamos al Café Caliente La entrevista central Nos plaza recibir Nuestra vez En nuestra casita Aquí en de mañana A nuestro querido amigo Jochi Taveras Él dirige El área de deporte Del ayuntamiento Acá de San Francisco Pero también La liga del softball Liga del softball Liga campesina Una serie de instituciones Deportivas Que tiene Y que le ha dado Background interesante Los antecedentes Y una hoja de vida En materia deportiva Nuestra provincia Duarte Bienvenido Feliz año ¿Cómo estás? Buenos días Y feliz año Buenos días Francia y Raquel Julio Y por qué no El pueblo Buenos días Y feliz año Para todos Muchas gracias En su gestión De deporte Como director Del departamento De deporte ¿Ha podido Desarrollar Esos planes Que vendió En campaña La alcaldía? Fíjate Nosotros Que fuimos Lo que iniciamos Con un grupo De compañeros Deportistas El programa De deporte Municipal Lo elaboramos Y está Aplamado En lo que El proyecto Municipal De Ale Día Nos equivocamos Todos ¿Cómo? ¿Por qué Nos equivocamos? Porque dentro De la ley No existe La ley Municipal La ley 176 Guión 7 07 El deporte Y todos Los candidatos Todos Incluyendo La oposición Creíamos Que existía Algo Para ampararnos Y poder nosotros Hacer una labor Más Ardua Hacia el pueblo Y ha sido Una falsa Una falsa Porque no han Atado de pie a mano No podemos Ejecutar Un proyecto Si no tenemos Presupuesto En honor A la verdad Y lamentablemente Tengo que decir A los compañeros Amigos Regidores Que no se miran En tomar en cuenta Y darle un granito De arena Un granito Al deporte Como está La juventud Descarriada Hoy en día Incluso niños De 10 12 13 años Ya metió En punto de droga O sea Usted no cuenta Con un peso En el presupuesto De deporte Para el área de deporte No señor Entonces ¿Por qué lo pusieron En el proyecto Todas esas acciones Que iban a desarrollar Que fue el sueño Que vendió Alex Si No Alex Todos los candidatos A sindicatura Porque le conocíamos Pero hemos visto Otras gestiones Que han trabajado El tema muchísimo Feliz Rodríguez Tampoco La cosa de nosotros Tampoco hay dos negativas Hemos hecho un deporte Estamos haciendo un deporte Por ejemplo Nosotros ya tenemos ejecución Una serie de obras Que están ya en la potrimería De inauguración En esta La otra semana O en la hora Recientemente inauguramos En la cancha Ahí Reinauguraron Reinauguramos Sí, reinauguraron Porque estaba hecha Correcto Hicieron un adendo En el aguacate Exactamente Se ha hecho Una serie de cosas Donde realmente No estamos tan mal Comparativamente Con otras gestiones Hemos estado bien Lo que yo quiero Que fuera más agresivo Como nosotros Vendimos al pueblo Escúcheme Vamos a permitirle a Tere Que nos brinde el café Porque esto se llama El café caliente El espacio que usted Está adoptando hoy Con nosotros Gracias Y así nos tomamos Un cafecito Mientras hablamos El asunto De que Pueda haber partida Para hacer canchas Gracias Esa partida Representan A la parte de deporte Donde tú tienes La diferencia Es en la parte Directa De enseñar Deporte De útiles Deportivos Y eso Fíjate Casualmente Buena pregunta es esa Porque la pregunta Se divide en dos Sí Primeramente Obra Pública Construye Departamento de Obra Pública Construye Y Ale Haciendo esfuerzos Sobre humanos E incluye La construcción De canchas Y remozamiento De otras Instalaciones deportivas Con la finalidad De que Se logre algo Pero no es eso El caso El caso es que Nosotros tenemos Que tener un presupuesto Para ejecutarlo En cuanto a lo que Es dinamismo deportivo De una provincia O de un municipio Nosotros No podemos Decir a ti Que tú me solicitas A mí una bolita De voleibol Una bolita De béisbol Un bate Y lo vas a cumplir ¿Cómo se lo vamos a dar? Si no contamos ¿Voy a instructores? Entonces ¿Qué pasa? Que realmente Eso Nos pone nosotros Contra la pared Pero yo soy un tipo Que tengo compromiso Con este pueblo No con ninguna Ajeción municipal Independientemente Que haya luchado Porque mi compañero Mi síndico ¿Cuál es el día? Esto es ahí Hay una voz Que tiene Jochita Vera Pero Diga una pregunta Esto no es cuestión De los regidores Le tengo que aclarar Porque los regidores Reciben del alcalde Que es el que proyecta Su visión Hacia dónde va a llevar Los huevos En qué canasta Va a poner los huevos Se sabe que tenemos Un departamento de deporte Que tú diriges ¿Cuál fue el trato Que ustedes tuvieron Entonces cuando Él estaba elaborando El alcalde Estaba elaborando Con su equipo De presupuesto El presupuesto ¿No lo tomó en cuenta? Mira Nosotros sometimos En el año 2017 Un presupuesto De 6 millones 632 mil pesos Pero es viable Verde Lo sometimos Ni siquiera lo miraron Pero es viable Porque 6 millones Precisamente se agasta Ahí en un año O más Pero no lo pusieron En la aprobación De la sala El alcalde Si se sube No porque lo obviaron Porque eso Ni qué fondo Que yo qué Pero eso es el alcalde No es del mar No, no, no El alcalde somete Pero arriba Que aprueban Pero si no estaba ahí Contenido No le puede tirar ¿Y para qué no dicen Que haga un otro presupuesto? Pero no fue el consejo Es el alcalde Que lo pide Porque es el único Que tiene autoridad Para hacerlo Bueno Lo que te puedo decir Que nosotros Te están engañando No podemos estar ahí En un departamento Donde hay Esa debilidad ¿Renunciarías tú A ese trabajo? Bueno, si este año 2018 No hay una Una intención Una intención Porque tampoco Porque tampoco puede obligar El síndico Porque no tiene ley No tiene don Para eso Tendrías que sacarle A cultura Porque la ley dice Para educación Género Y cultura Nada más llega ahí Que lo que elaboramos Fueron criminales Un 4% Fueron criminales ¿Por qué motivos Fueron criminales? Porque es verdad Que necesitamos cultura Pero la cultura aquí Se maneja de una manera El deporte es parte de la cultura Y es de educación Parte de la cultura Pero No miran así Los culturólogos Yo entiendo que sí Que tiene que ser parte De la cultura Todo lo que hacemos Es cultura Es cultura Claro Y lo comparto contigo Pero hay un concepto De manejo De actitudes Donde no los sometemos A la práctica Porque una cosa Es la teoría Otra cosa Es la práctica En fin ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿O qué es lo que yo abogo? Porque tengamos Un dinamismo Donde nosotros Sometimos un presupuesto Ahí De 6 millones El año 2017 Donde incluíamos Hasta la Olimpiada Deportiva Olimpiada Deportiva Municipal ¿Qué significa eso? Que simultáneamente En el mes Aniversario De nuestra fiesta patria Que son Santa Ana En cada año Se podría hacer Lo que se llama Una simultánea Participación De activismo deportivo En todos los barrios O sea que Que viene a De Vita del Valle No podría ir A San Martín Porque iba a ver En todos los barrios Y iba a ver Estimismo deportivo Durante la semana No durante un mamotreto Que es lo que aquí está Continuado Mamotreto Calentamiento De deporte Un activismo Donde el pueblo Participara Y donde esa parte Recreativa Que es donde el pueblo Tiene que ganarle A la sociedad La parte recreativa No se ha aplicado Entonces no puede ser ¿Qué quiero yo? Que tomen en cuenta El departamento de deporte Porque realmente Ahí prácticamente En honor a la verdad Lo que estamos haciendo Un paquete de botellas Prácticamente ahí ¿Cuántas personas Tienen ahí empleadas En deporte? 21 personas ¿21? Sí ¿Cuáles son esas Cargos? Y eso Que hay un compromiso A nivel de O sea que faltan más Faltan más No hay un compromiso Nosotros hicimos un compromiso Con el movimiento deportivo En sentido general ¿Para qué tenerlo nombrado? Sin miramiento Sin miramiento Sin miramiento Politiquero Porque eso también Jode la vaina En este país Que las cosas Queremos verte Los compañeritos No, no, no Nosotros elaboramos Un proyecto Para involucrar Todos los sectores Deportivos No políticos Técnicos Que garantizan ¿Qué hacen esas 21 personas ahí? ¿Cuál es su función? Esperando que el presupuesto Se despegue Esperando que haya El presupuesto Sí Esperando que haya Actividad deportiva ¿Tienen instructores Dentro de ellos? Claro, la mayoría ¿La mayoría? ¿Cuál es el plan? El plan era Que nosotros mandáramos A cada sector De iniciación deportiva Si tú, Francis Eres técnico En balonceto Y usted técnico En béisbol Y usted técnico En gimnasia O voleibol Que ustedes Hicen la labor Semanalmente Ahí con un supervisor Supervisando Lo que tú estás haciendo Correcto La labor Con una lista De los que van A participar En el día a día Pero en ese esquema Que yo lo creo Correcto Solo necesitarían En materiales Porque tienen un salario Deberían estar Rindiendo Mínimamente Como dice Julio Que creo que es la pregunta Que te ha hecho Mínimamente A través de su salario Una función No en oficina Sino en el campo En el campo Lo que necesitarían Serían elementos Como Bola Bola Bate Y algún Uniforme Pero eso es viable Jochi Si es viable Pero es que hay Un concepto Muy errado En el ayuntamiento Municipal No hay voluntad Entonces Donde no sacan La partida Para aparte Si yo te subo Un presupuesto De utilidad deportiva Para dinamizar Y obligar Y poner a trabajar Los compañeros De los diferentes departamentos En los sectores Para Porque necesitamos eso Iniciación deportiva Que tú puedas sacar Un niño Que cuando sacan Un niño De tu casa Por dos o tres horas Ya tú te liberas De ese mal Porque el niño tuyo Está en tu casa Pensando En internet En los jueguitos De eso En cosas raras Distraído Distraído Sin ningún Mientras las canchas Están ahí No es una liberación Es una responsabilidad De los padres Pero el deporte Es fundamental Yo lo apoyo Pero no digas Que me libero Es como Vamos a salir De tu casa Porque es que Te ha sido de niño No te ha sido nada Con una mente ociosa No, no Y la inversión En deporte Es una inversión Totalmente segura Desarrolla el individuo Y también te ayuda A la salud Es un ahorro Para el gobierno En el asunto de salud Oye Jochi ¿Tú tienes alguna Otra actividad deportiva Aquí en el municipio De San Francisco De Macorís De Liga Campesina Algunos torneos Que vaya a iniciar Si El domingo 14 Vamos a inaugurar Este domingo Este domingo El 21º torneo Bajo mi responsabilidad Dejo el campesino Ahí nosotros logramos Esa institución deportiva Que tiene 50 años de edad De existencia ¿Y ese es el torneo número? 21 Bajo mi responsabilidad La liga tiene 50 y pico de años Y 21 bajo tu responsabilidad Sí La liga campesina Sí Y logramos A través de la Logramos quitarle A la Grupo RICET Un patrocinio Permanente Entonces todos los años Apoya la liga campesina Apoya la liga campesina Con el deporte gratis al campo Oye bien ¿Cómo es? Deporte El lema Deporte gratis al campo Es un esfuerzo bueno Claro Ahí damos un uniforme Bola Albitraje Solamente el campo Va a poner el chiste de comida Es de acabar el equipo jugando ¿Y cuántos equipos Están involucrados en la liga? 18 equipos De diferentes comunidades Comunidades 18 comunidades Nosotros no hablamos Con comunidades Excelente Una pregunta En tu función Como director de deportes ¿Cómo es la relación Con Con Mineret Ministerio de Deporte Ministerio de Deporte ¿No ayuda En parte El Mineret Nuestro amigo Wilgen Brito Que es muy Actruista También como tú En actividades Que el ayuntamiento O tu departamento Haya Realizado Mira A principios De nuestra llegada Al ayuntamiento Quisimos hacer Una alianza estratégica Que es lo prudente En las dos instituciones ¿Por qué? Porque no podemos Ir Trillando un camino Disperso Si todos tenemos que ir juntos Todos Porque esa juventud Tenemos que irla Mordeando Si ellos Hacen su labor Por la parte de ellos Y nosotros Por la parte de nosotros Lo que podamos Entonces Pero no es lo fundamental Lo fundamental Es que haya una alianza Entre las dos partes Que se vea una acción Pero que pasó con el esfuerzo No se logró No se logró Porque los hechos No se practican Si no tenemos un presupuesto Si nosotros le decimos a ellos Vamos a hacer Esta cancha Ustedes terminan con esta parte O sea que haya O sea que haya una integración De los dos sectores Que tú inicies un proyecto Y ellos te ayuden Exactamente Pero no que tú Propongas un proyecto Desde el ayuntamiento Y que la ayuda sea De aquel lado Exactamente No va a ser posible O sea que haya Haya un Una buena Una iniciación Exactamente De parte del ayuntamiento Para que ellos puedan Hacer la otra partida Eso es lo prudente Entonces realmente En esta situación Jochi Contemplas Abandonar El departamento De deportes Y la gestión Que tú Con tanto espeño Decías que Habías trabajado En un proyecto Con esperanza Y te sientes Desfraudado Bueno fíjate Yo tengo otro plan En el 2020 Yo voy a tener 70 años de edad ¿Cómo? Pues tú no lo aparentes Es verdad Mira En el 2020 Voy a tener 70 años de edad En el 2020 Voy a tener 37 años de deportes Y a través De los cursos De los estudios Que hemos realizado Tanto en Cuba Como en otros países Y siendo Director técnico De federaciones De las dos federaciones Baseball y Showball Durante muchos años Me permitió Adquirir Muchos conocimientos Hemos logrado Hemos logrado Hemos querido Introducir un sistema De cómo hacer el deporte Con criterio Con criterio Pluralista Democrático Y transparente Lo más fundamental Transparencia Que tú crees en mí Y que yo crees en ti Y que tú como empresario Tengas la Voluntad De confiar en nosotros Y En Obito Que solamente Hemos logrado Que el grupo RIC Apoye directamente Lo que es Aparte del deporte Al campo Pero que queremos Queremos otra cosa Fundamental Queremos trabajar En la mentalidad De dirigente Que no sean Un juego Común y corriente Sino que ese dirigente Sea un hombre social En su comunidad Tenga un buen comportamiento Sea un hombre De su comunidad Y la mayoría De los dirigentes No han avanzado En esos sentidos Se han rezagado Porque creen nada más Que jugar en un juguito De softball O de béisbol O de cualquiera disciplina Ahí se queda la cosa No Hay que ir a los barrios A usted ese ejemplo De no ser un hombre Que empiece nada más A pensar en beber Que es lo que la mayoría hacen Pero no llevan un mensaje A la comunidad Ahora que usted menciona Ese término De hombres Que nada más piensan en beber ¿Qué le pareció La indisciplina mostrada Por los peloteros De los gigantes? Fueron sancionados cuatro Pero bueno La sanción duró muy poco Fueron de horas ¿Qué le pareció esa actitud? Mira Aunque no es la primera vez Eso es penoso Hablar de eso Te voy a decir por qué Es lo mismo Tú tienes tu madre interna En una clínica Y que la gente me vea Y te juega Y te paga una fiesta En una fiesta El equipo está organizando El equipo nuestro Tiene oxígeno puerto Que se le quita La palata Se muere Gracias que llega No Entonces tenemos cuatro Cabeza cuadrada Que se van a celebrar Teniendo juego A las dos de la tarde Ese día ¿Qué indica eso? Que no hay nivel No hay nada De responsabilidad No hay nada De criterio Un exceso de confianza Y de seguridad De confianza no De abuso A ellos mismos De este pueblo De este pueblo Que lo ha cogido Un suceno a ellos Y un equipo Que ha sido Manejado por Por salirse Y comparte Lo dan todo Todas las facilidades Se le da Pero ellos No piensan Piensan en función De su ego Yo espero Que ellos hoy Produzcan Y sigan produciendo Como ayer Ayer ganamos Sí La disciplina es fundamental En el deporte Eso ustedes lo instruyen En todo Es fundamental Si, si Sobre todo En el deporte No hay triunfo Jochi Volviendo aquí A San Francisco Macorí Al plano Del ayuntamiento Tenemos El personal Nombrado Tenemos A un minere Que está En la posibilidad También de cooperar Y esos Juegos que tú tienes Campesinos también Y otras ligas Que tienes también Lo que te hace falta Es un empujoncito En materiales Para poder accionar No existe Esa posibilidad Dentro del ayuntamiento Bueno Vamos a someterla ahora En el primer presupuesto Que ya creo Pero ya fue presentado Presentado No hay nada para deporte Vamos a ver Que es el que le quedó Deporte Si le sacaron algo Ya Nosotros sometimos Otro presupuesto ¿De cuánto? Lo sometimos De la misma cantidad La misma cantidad Porque ahí Hace un Recoge todo La incidencia Deportiva En un municipio Sería la inversión En el año Para el año 6 millones Recoge todo Supongo que Se dispongan 3 millones De pesos Para todo el año Distribuido En 12 meses Algo se hace Claro que sí Claro Se hace algo Es voluntad Que falta Voluntad Si se logra Esa parte Por ejemplo Aquí hay eventos Que son llamatorios Son fijos Son fijos Son fijos El balonceto Por ejemplo Fijo Es de los arroceros Pero ese se lleva Una cantidad importante ¿Cuánto fue que le pagaron El año pasado? Le dieron medio millón Estamos hablando Estamos hablando de 500 mil pesos Del proyecto de inversión De la municipalidad En Deportiva Ok Pero eso Y eso Yo lo veo Como un plan Para sostener El proyecto Ahora Lo de iniciación Que tú hablas Y es lo que tú Inspiras Exactamente Es lo que yo Tú me has Inspirado En hacerte Esta pregunta En iniciación Y proyecto Que tiene Comienza el año Fit En el gimnasio Que lo tiene todo Gols Gym Palmares Ven y aprovecha Nuestros planes Y disfruta De máquinas Y equipos Totalmente nuevos Sauna Para damas Y caballeros Salón de spinning Con tecnología De última generación Y aprovecha La nueva clase grupal Omnia La forma más versátil Del mundo De entrenamiento funcional Además De nuestro programa Body Transformation Y la clase funcional Fit Impartida por el venezolano Peter Agustín No hay excusas Gols Gym Palmares Ahora Con más fuerza Hola Yo soy Michael Miguel Y he venido a decirte Que mientras nosotros Suben los precios Nosotros lo bajamos Venga mueble a tu casa O apartamento Con los precios Más bajos Del hogar Macorizano En nuestro departamento De electrodomésticos Encontrarás Una gran variedad Y precios por el suelo Yo Michael Miguel Holguín Declaro Que en muebles Y electrodomésticos El hogar Macorizano Es el Dó Número uno En todo el país El hogar Macorizano Muebles Y electrodomésticos FIAO Barato Y sin inicial San Francisco De Macoriz Y en Agua Otra vez Casa Michelle Te da la oportunidad De ganarte Un carro Kia Picanto Nuevecito Por cada 500 pesos Que compres En cualquiera De las tiendas Casa Michelle Recibirás Un boleto Con el que Podrás participar En la rifa De un carro Kia Picanto 2017 Estamos repletos De juguetes Con mucha variedad De tus personajes Favoritos Calidad A precios Que jamás Podrás encontrar Así es que Juguetes Para los niños Y un carro Kia Picanto Para ti Michelle Líder en juguete Sus juguetes Son De casa Michelle Michelle Aquí en San Francisco De Macoriz Calle el Carmen Esquina Salome Ureña Frente a la Farmacia Santa María Este elegante Apartamento De tres habitaciones Ubicado en el Complejo turístico Más prestigioso De las terrenas Es el paraíso Perfecto Para vivir Su retiro Apartamento De 250 metros En balcones Del Atlántico Cuenta con una Terraza privada Con jacuzzi Y deck independiente Para mayor privacidad Además de otros Acogedores espacios Que te invitan A descansar Y disfrutar Junto a toda tu familia Justo en frente De la piscina Del complejo Y a un minuto De las playas Más hermosas De nuestro país Sea dueño De su propio paraíso Gracias A Centrum International Quality Era Y Alvid Por reconocer Internacionalmente La calidad Y tecnología De Agua Rosa Por crear productos Con los más altos Estándares de calidad Esto más que un premio Es un compromiso Para seguir trabajando Por todos nuestros clientes Agua Rosa Para una salud Hermosa Depilate Es la única franquicia Exclusiva En depilación láser Estamos ubicados En Unicentro Plaza Y Bella Piazza En Santo Domingo Bella Terra Mall En Santiago Y Plaza Aida América En San Francisco De Macorís En un ambiente cómodo Nuestro personal especializado Le atenderá puntualmente Al momento de su cita Con la más reciente tecnología Americana y europea Experimente la efectividad De nuestros tratamientos De depilación láser Venga Depilate Y olvídate de hacer pilas Depilate Expertos en depilación láser Permanente Visítanos en Unicentro Plaza Con el teléfono 809-567-1707 Bella Piazza En Santo Domingo Telefono 809-533-0994 Bella Terra Mall Santiago 809-226-1777 Y Plaza Aida América En San Francisco De Macorís 809-588-0232 Depi Light Expertos en depilación láser Permanente Gracias por permanecer con nosotros Acá en de mañana Carlos Torres En el WhatsApp nos escribe Este es Juan Bosito Dice Me sorprende la actitud De nuestra directora Iris Guava El año pasado Hubo un aumento De empleados De la capital Y a los que le llegaron Llegaron con ellas En las provincias A los demás No se le aplicó El aumento Esa es la directora De Plan social De la presidencia Ahora sí Ahora a principio de año Paga un sueldo extra Bajo el clasificado Y lo pone Entre comillas Pago por horas Extraordinarias Y aplica la misma fórmula Le paga A los de la capital Y a los que vinieron Con ellas De las provincias A los demás Con más de 12 años No se le aplicó Sé que esto Me puede costar El mísero empleo Por 13 años Que tengo Pero no me importa Consciente estoy En el camino De la verdad Está lleno de injusticia La decisión De tan grave Agravio No es conocido Por nuestra compañera Mildred Ella ha impulsado Igualdad para todos Mildred Está en proceso De duelo Por la muerte De su padre Bolívar Santos Como dirigente Real Compañero De todos Merece demasiado Respeto Dice acá Por parte De los funcionarios Ahí está Carlos Torres Hablando de esta situación El PLD en las bases Tiene una situación Muy difícil Porque ahora No solamente Le han suspendido Las operaciones internas En el sentido De que no se mueven No hay Elección No se reúnen Y ahora le están poniendo Candidatos nuevos Ahí todo es Relección Relección Le están poniendo Candidatos nuevos Y ellos están Aplaudiendo eso Que Gonzalo Y gente que nunca Ha tenido Bagaje político Gonzalo Odebrez Gonzalo Odebrez Y Navarro 4% 4% Cristina Dennis De la organización Toribio Camilo También escribe Nos da los buenos días Dice Cristina Donde se realizarán Se realizarán Los olímpicos Porque las canchas De tenis No tienen condiciones Para entrenar Eso Ahí está preguntando Ella Pero también Acaba de llegar A otro mensaje De Stalin Peña De La Pangola Jochi El papá del sotbol De San Francisco Macorís Estamos orgullosos De usted Enhorabuena Jochi Ha sido nuestro invitado En el día de hoy En el Café Caliente Y nuevamente Agarraron 40 dominicanos Intentando ingresar A Puerto Rico En una yola Ya van 89 No es que ellos Van a trabajar Ahora en el 18 Para establecer Las condiciones De Puerto Rico 89 en el 18 Que han agarrado Hay que ver Lo que han llegado Entonces eso habla Muy mal De las condiciones De nuestro país Sabiendo Como está Puerto Rico Sabiendo como está Es decir que prefieren Estar en el desastre Que quedarse aquí Que quedarse aquí Es decir que Y el ejemplo Y el ejemplo Del autobús De los estudiantes De Yuna No fue su primer viaje No fue su primer viaje Ya iban como 10 viajes Hay 10 Para de esos fines Es una práctica Viejísima La de irse En sola Tratando De buscar Utilizando Si una locura Tratando de buscar Soluciones A sus problemas Encuentran la muerte En el camino Soy vieguísimo Raquel Pero tenemos 20 años Progresando Raquel En todos los gobiernos Han sido irresponsables Todos 20 años de progreso No puede sacarse ninguno En ese sentido Porque no ha creado Las estructuras Y la herramienta necesaria Para lograr La confianza De quedarnos en nuestro país Y luchar Y echarlos hacia adelante Entonces mucha gente Comete ese gravísimo error De querer irse Y encuentra situaciones peores Y en muchos casos La muerte Pero mira En otro ámbito De los flagelos Que tradicionalmente La política Ha quedado atrapada Es en el narcotráfico Internacional Marconi El afamado Marconi Vuelve a ser detenido Cinco veces Ha sido liberado Y cinco veces Ha sido liberado Y ahora otra vez Y fíjate una cosa Que el buque Donde se agarraba Los 1500 kilos Había realizado Ocho viajes Siete de los cuales Habían sido exitosos Tomaron uno Porque había que Había que Ya era Era vergüenza Que le daba A los grupos internacionales No, no, no Dejalo entrar No, no Que tuvo que venir La Día Para poderlo Agarrar el barco Entonces Cada vez Que hay un agarre Cada vez Que hay un golpe Cada vez Que hay un golpe De este tipo En la República Dominicana Que me parece Que entre noviembre Y enero Se incrementaron Fueron los últimos De esas líneas De envío Porque antes No se habían atrapado En todo Tenían Recurrentemente Tenían viajes En todos Por otra parte Me gustó El hackeo De la casa De la cámara La cámara La cámara La cámara De rata No, no Ahí hay persona Ahí hay persona Con una noticia Tan desastrosa Que ocurre por segunda vez Hay amigos Hay amigos Hay gente Pero me gustó El hackeo No, no, no Esto no tiene madre Dios mío A mí me gustó Que hackearan A las páginas De la cámara De la cámara De la cámara Hay mucha gente buena Franklin Oh, pero la mayoría Son buenos Son dos o tres Con esto nos vamos Señores Nos retornamos mañana A él le gustó No todo No todo De mañana